Seguida por Favro, consideran que el exjugador violó a su ahijada. Podría recibir una pena más dura. Estamos en contacto con Gastón Marano, que es el abogado, Jonathan Favro. A ver, este caso fue muy conocido, recuerdo en el año 2019, donde finalmente se había dado una sentencia y se había confirmado el abuso. Recuerdo que esto se habló un montón, fue uno de los primeros casos resonantes. Hablamos de la ahijada, que en ese momento tenía nada más que 11 años. Se mostraron estas capturas de pantalla, donde se hablaba de que Jonathan le pedía fotos, de la negativa de ella, de toda la situación familiar. Recuerdo a Larissa Riquelme, su novia, defendiéndolo en los medios. Y también cómo se terminó exponiendo tanto a la víctima, ¿no? En cierto punto, dando detalles o intentando defenderse. Y que la familia se termina dividiendo, Fabio. Sí, sí, totalmente. Además fue un caso, tal cual vos comentás, Valen, que conmocionó, ¿no? Porque estábamos hablando, cualquier tipo, si esto se comprueba, obviamente que es detestable. Ahora, se está hablando de un jugador de fútbol en plena actividad y toda la conmoción que causó en aquel caso. Jonathan Favro, que había debutado en Boca, que jugaba en Paraguay. Le estaba yendo muy bien en ese momento. Exactamente. Era una persona muy conocida. Y además, viste, las declaraciones también de la que era su novia Larissa Riquelme, defendiéndolo a él, pero bueno, la verdad que fue un hecho que nos ha conmovido a todos, ¿no? Bueno, y ahora puede haber novedades. Ahí está Rodo Morel con el abogado de Jonathan Favro. Rodo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Muy buenos días para ustedes, para la audiencia de Crónica. La importancia de tener un buen abogado en un caso que es complicado en sí. Es una menor de edad. Había un contexto bastante particular. Estamos hablando con el doctor Gastón Marano de Jonathan Favro. Para toda la audiencia que tenga en cuenta que Jonathan Favro era un jugador muy conocido en la Argentina, en el mercado futbolístico, exjugador de Boca, exjugador de River, exjugador de la selección de Paraguay. Larissa Riquelme, en su momento, era la novia, se la denominaba la novia del Paraguay. Y todo ese contexto hacía que la opinión pública estaba muy, muy atenta a esto. Sí. Y la familia de Jonathan Favro y el contexto familiar negaba todo lo que nosotros decíamos, ¿sí? La menor de edad siendo víctima de un abuso, que en ese momento era abuso, y la Cámara confirmó que de abuso pasa a abuso sexual con acceso carnal. Gastón Marano, ¿sí? Representante de la víctima de esta menor de edad. Gastón, bueno, gracias por recibirnos en tu casa. Un placer. Bueno, Casación confirma algo que vos venías peleando de hace mucho tiempo. ¿Qué dijo Casación? Bueno, efectivamente, los hechos son los que se han discutido siempre. Una sucesión de al menos cinco abusos que habían ocurrido. La discusión era de tipo jurídica. Nosotros veníamos diciendo que estos abusos eran constitutivos del tipo de aquellos que están descritos en el artículo 119 como con acceso carnal. Y el tribunal oral no había receptado esto. Había entendido que eran abusos gravemente ultrajantes. Para que la gente entienda claramente, son un tipo de abusos más leves que los que han sido calificados ahora. Con esto, la Cámara de Casación, y este es el dato importante, no solamente confirmó la totalidad de los hechos que le imputó a Favro en primera instancia el juez Kian Zabalía y que le atribuyó el tribunal oral que intervino en la causa, los confirmó todos, los cinco, sino que dijo que eran más graves que lo que habían considerado los jueces anteriores en línea con lo que habíamos solicitado como querella. Valentina Carlitos, Gastón Marano, el abogado acá está para hablar con usted ya. Gastón, vos sabés que hoy cuando sabíamos que íbamos a entrevistarte, estábamos repasando un poco lo que había sido el caso, fue hace mucho tiempo y tuvo un montón de participación de la prensa. Y la verdad que había un montón de cuestiones que uno hoy, viendo lo que se dijo, lo que se mostró, la verdad que hace un poco de autocrítica. Y pensamos si realmente se cubrió bien, si se protegió a la víctima cuando estábamos hablando de un caso como este, ¿vos cómo lo viviste? Bueno, por supuesto que esa fue una preocupación fundamental. Uno no ignora cuando asume la representación de una víctima en un caso de tanta trascendencia mediática que va a haber esquirlas para esa víctima. Esto siempre ocurre. Obviamente la prensa en su deseo de informar a veces da información que permite individualizar a esta víctima. Y se trataba de una nena en aquel momento de unos 11 o 12 años que hoy sigue transitando obviamente la adolescencia. Dicho eso, me parece que una vez que se tomó conciencia del caso, desde la representación de esta niña pudimos tomar las medidas necesarias para que se minimice su exposición. Es decir, se pidió una medida judicial para que los familiares de Favro en aquel momento no pudieran mencionarla por su nombre ni hacer alusiones directas. Y en general cuando trabajamos con la prensa y con periodistas les pedíamos tener este cuidado y lo han tenido. Con lo cual, dentro de lo que se puede esperar, entiendo que se la ha preservado. Es cierto, y alguna mención hiciste antes, que tal vez no sentimos lo mismo de algunos abogados que han intervenido. Claro, porque a veces en el afán de defenderlo al jugador de fútbol, que encima era una persona reconocida y de toda su familia, su novia también se expuso demasiado también a la víctima. Me acuerdo por los chats, por cómo la defensa de él, de que era imposible que esto haya sucedido si no recordaba el tamaño. O sea, cosas increíbles. Sin ir más lejos, si vas a Twitter hoy en día y revisás el perfil de alguno de los familiares de él, sigue colgada una pericia ginecológica de esta niña. Ahora han tenido la decencia, por así decirlo, de tapar el nombre. Pero exponiendo algo que nunca debió haber sido expuesto y que lo único que hace, no lo perdamos de vista, es amedrentar a otras víctimas para que no denuncien. Totalmente. Porque dicen, me van a pasar por el escarnio público. ¿Cómo es la situación familiar hoy? Porque esto fue un quiebre en un momento y hubo gente que en principio se había mantenido al margen, pero después se terminan dividiendo. Sobre todo después del 2019, ¿no? Bueno, por supuesto esto, como vos te imaginás, en todo abuso intrafamiliar hay quiebres que son irreconciliables. Este es uno de los casos. Sin embargo, esta nena que me toca representar tiene una mamá muy presente. Tiene dos hermanos muy presentes que le están encima, que la acompañan en todo. Ella como descubrió, descubrió la situación. ¿Fue la propia víctima la que cuenta lo que estaba pasando o fue la madre la que se dio cuenta? Es muy buena tu pregunta porque en general una de las cosas que uno observa como abogado es cuál es el momento de la revelación. Claro, ella estaba jugando con su celular. En un momento su abuela durante un almuerzo familiar se lo quiere sacar porque uno no quiere que un chico esté con el celular en la comida, vos viste cómo es, y ella se va corriendo llorando al cuarto. En esa secuencia su hermano la persigue, le toma el celular, ella le pide que no lo mire, él lo mire igual y encuentra unas capturas de pantalla, una conversación con Fabro que era altamente inapropiada, que es esa conversación que seguramente referiste cuando hablabas de los chats que existían entre ellos. Es básicamente la conversación de un adulto de unos 40 años. Podían, digamos, que se podían trucar, viste que había algunos programas con los que se podía armar, se confirmó que no, que son ciertas. Eso es absolutamente cierto, que se pueden trucar conversaciones, pero a fojas 1081 de esta causa consta una pericia en donde tanto un perito público como un perito aparte han dicho que las particularidades que tienen esas capturas no pueden ser cambiadas, trucadas, photoshopeadas con otros programas porque se notaría. Esto lo han visto dos expertos y han entendido que esos mensajes son completamente legítimos. Y los mensajes en sí, más allá de que tengan o que puedan cargar un reproche moral o de un delito menor como puede ser el grooming, lo cierto es que nos daban cuenta de esa relación inapropiada que para ese entonces ya llevaba 5 años. Recordemos que los abusos de esta niña comenzaron cuando ella tenía 6 años. Claro, porque esta conversación termina detonando en todo lo que había pasado después. De hecho, por eso ahora estamos hablando de violación. Lo escuchaba recién atentamente al doctor Marano. Le quería preguntar, doctor, en virtud de este pronunciamiento de casación, ¿qué pena le corresponde hoy a Jonathan Fabro por esto? Bueno, la pena que definitivamente haya que asignarle la va a determinar un nuevo tribunal oral. Es decir, Casación se dedicó a investigar si los delitos atribuidos estaban correctamente atribuidos según lo había dicho el tribunal oral y encontró que lo estaban salvo en la calificación. Que la calificación debía ser más gravosa. Por la manera en la que funciona nuestro sistema, esto debe volver a un tribunal oral para que fije una nueva pena. La pena que actualmente recae sobre Fabro es de 14 años. La querella, a la cual represento, ha pedido 24 años de cárcel. Con lo cual debemos estimar que seguramente el tribunal oral va a fijar una pena entre esos 14 y esos 24 que estamos solicitando. Ahora, acá no hay, doctor. Reitero, 5 hechos distribuidos en 6 años. Acá en el medio hay una familia y hay una víctima con la angustia que tienen que seguir esperando todo esto cuando seguramente ellos están esperando una resolución. No sé qué... Federico, ¿te acordás que nosotros hablábamos de este caso antes? Y me parece llamativo que todavía no haya un pronunciamiento rápido porque está todo prácticamente confirmado en la justicia. Además, desde un primer momento llamó la... A ver, lo digo, llamó la atención por los procesos de la justicia. Pero en un primer momento ya estaban las imágenes de los chats, las pruebas, la nena, lamentablemente, que pasa por estas pericias horribles y estos momentos espantosos. Y estaba todo dado como para que esté resuelto. ¿Es el poder del jugador de fútbol lo que a veces hace que las cosas tarden un poco más, doctor? Yo creo que no, sinceramente, en este caso. Sí es cierto que hay un problema endémico en nuestra justicia. Nosotros no podemos tener ni a una persona imputada de un delito esperando 5 o 6 años para resolver su situación, ni mucho menos a una víctima esperando para resolver su situación. Especialmente cuando estamos hablando de una víctima que entra al proceso con 11 años y que ahora está transitando su adolescencia. No es lo mismo una espera de 5 años para uno que tiene 40 o 50 que para alguien que está en plena adolescencia y que va reconfigurando una serie de cosas. No tenga dudas de que cada noticia que sale del tema impacta sobre la víctima. Y no solamente eso, sino la angustia de una chica que fue abusada. Los tiempos allí... Sin duda. No, no son los mismos que los tiempos de la justicia. Indudablemente. Por eso es muy importante, sabiendo que la justicia va a ser lenta y lamentablemente es algo con lo que los abogados lidiamos a diario, buscar formas de contención. Esta es una víctima que afortunadamente ha podido transitar de la mejor manera el proceso, considerando las circunstancias, por qué ha tenido una familia contenedora, por qué ha tenido una psicóloga que la ha venido acompañando y la acompaña, por qué ha tenido un grupo de amigas que tuvieron la madurez que no tuvieron sus otros familiares. Quiero decir, los familiares que han salido a hablar del tema del lado de Fabro. Una madre que se aventuró a denunciar a una persona pública, sabiendo con todo eso lo que implica y saber todo lo que se le viene en contra. O sea, realmente fue un caso, yo creo que marca un buen precedente este tipo de cuestiones, más que nada para las víctimas de abuso intrafamiliar, para que se animen. O sea, miren todas las complicaciones que sufrió esta nena, no digo específicamente los datos, pero cómo se puede hacer para que, vos estás hablando de un abuso de años, se termine confirmando tanto tiempo después para poder lograr una condena. ¿Cómo se confirma? ¿Por pericia? ¿Por Cámara Gessel? Bueno, te reseño un poco la prueba que existió en este caso. Es uno de los casos con mayor caudal probatorio en los que yo haya trabajado. Siempre que estemos hablando de delitos de intimidad, hablamos generalmente de prueba indirecta. Uno no va a tener normalmente una filmación o testigos directos. Uno trabaja con prueba indirecta. Dentro de esa prueba indirecta, la más importante es el relato de la propia víctima, que es verificado en una Cámara Gessel, que es un dispositivo especial de toma de testimonio, por múltiples especialistas. En este caso estamos hablando de dos psicólogos y tres psiquiatras, disculpame, incluso psiquiatras de parte. El psiquiatra de parte, en el caso de Fabro, ha tenido que incluso reconocer que existía un comportamiento seguramente impropio entre la víctima. Además tenemos los chats y las pericias informáticas que vienen con ellos. Y además hay otros indicios. No nos olvidemos que Fabro está imputado del mismo delito en Paraguay, más allá de que nunca pudo ser juzgado al respecto. Y prime sobre él el principio de inocencia. Lo cierto es que esa otra denuncia existe. Además, en el juicio ha quedado claro que la totalidad de los hechos relatados por la línea eran hechos en donde ella se encontraba físicamente con Fabro y existía esta oportunidad. Perdón, ¿la causa de Paraguay es por este mismo caso o por otra denuncia de otra persona? No, no, es por otra denuncia de otra persona familiar de Larisa Riquelme. Y una situación que habría quedado en grado de tentativa en el baño de un canal de televisión. Una niña también de similar edad. ¿Podemos saber qué dice Fabro a todo esto? Porque la verdad que Crónica cubre todo este tipo de casos y nos hemos encontrado con un sinfín de excusas por parte de estos tipos que no las entendemos. Desde pelotudeces como me provocó... Sobre el tamaño del miembro de él, diciéndolo, afanándose... No, no, pero ¿qué dice él? O sea, ¿qué dice de por qué se dio esta situación? ¿O cuál es la excusa de él? Miren, no ha existido una explicación del porqué de esta denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero entiendo lo que preguntás. Digo, en un principio, aparte de decir que la niña mentía, hubo que tratar de explicar por qué mentiría una niña sobre esta y se había deslizado una hipótesis sobre un interés económico familiar. Lo que habitualmente ocurre, o muchas veces ocurre en esos casos. Eso no fue absolutamente verificado. De hecho, los jueces se detuvieron un largo trayecto de la sentencia para preguntarse si de parte de la niña o de su familia podía existir algún encono con Favro. Y dijeron todo lo contrario, era el ídolo familiar. Era quien viajaba y traía regalos, era quien mimaba de algún modo por su especial posición económica al resto de la familia. Todos lo trataban como un ídolo. No había ni una bronca para con Favro, ni un deseo económico para con él. Él, durante el juicio, ha sostenido una cantidad de cosas completamente incorroboradas por la prueba. Por ejemplo, la niña se indica uno de los hechos en un vehículo y todos los testigos que aportaron se esforzaron por decir que Favro no manejaba vehículos, cuando era claro que tenía numerosos vehículos a disposición, incluso alguno en su nombre. Cuando se habló de los hechos ocurridos en algún domicilio, se esforzó por decir que no había estado en ese domicilio y luego no fue difícil probar que había vivido durante muchos meses en ese domicilio. De modo que Favro ha tenido enorme posibilidad de defenderse, ha pasado por cinco estudios de abogados distintos, su defensa con distintos criterios y distintas estrategias, y la justicia no tuvo ninguna duda. Ni en primera instancia para procesarlo, ni en el tribunal oral para condenarlo, ni en la sala tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar esa sentencia, reitero, en la totalidad de los hechos. De modo que ninguno de sus argumentos han dado fruto. Hay un dato que no me parece menor, si no escuché bien, si usted me lo puede ratificar. Usted dijo que hay un perito en parte en el tema de Cámara Gessel donde él manifiesta de que hubo una situación impropia por parte de Favro. Correcto, esto es exactamente así. Es decir, cada una de las partes ofreció un perito, eso se denomina perito de parte, y aparte hay un perito público, un perito oficial. Bueno, el perito de parte de Favro, que es un muy distinguido perito, cuando el doctor Castex hace mención en su pericia a el posible comportamiento impropio por parte de Favro para con esta... Por eso, y era el perito de parte. Con lo cual, ese es un elemento de contundencia que incluso la sentencia tuvo en cuenta. Por eso, estamos hablando de que era el perito de parte. O sea, el mismo perito de parte está ratificando lo que después el resto de los peritos en esa Cámara Gessel tienen que haber visto y de acuerdo a lo que la chica en ese momento exponía. Esto es así, y habla bien del perito nuevamente. Recordemos que son profesionales que más allá de ser contratados por una u otra parte, lo que deben hacer es, según su leal saber y entender, exponer la verdad de los hechos. Y entiendo que el perito, en este caso todos los involucrados lo han hecho. Yo no dejo de tener en cuenta que desde el Hospital Elizalde, que fueron los primeros que atendieron a esta nena, que no tenía una cobertura privada de salud. Estamos hablando de una familia que no está muy beneficiada económicamente, sino todo lo contrario. Le dieron una contención, le dieron un seguimiento, y que después esa misma psicóloga contó en juicio cómo veía verificado en esta niña todas las etapas del abuso. Digo, en este caso muchas cosas que a veces funcionan mal, han funcionado bien. El rol del perito parte uno de ellos, el rol de los peritos públicos otros, y el rol del hospital público también viene en esta causa. Qué bueno esto que estás remarcando, ¿no? Más allá de la demora que uno siente que pasaron demasiados años, ¿no? Para que se termine de hacer justicia, pero bueno, finalmente era el resultado que estábamos buscando. Muchas gracias por charlar con nosotros. Y gracias a vos, Rodo, también.